Hola, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas mis amigas, mis amigos que el día de hoy hacen el honor de la campaña. Quiero agradecer a la presencia de nuestro Presidente Municipal, el Dr. Juan Pablo Hernández. ¡Licamiento a todos los componentes! ¡Licamiento a todos los componentes! ¡Licamiento! ¡Licamiento a todos los componentes! Recuerda agradecer a la familia que se esté en el municipio de Acapulco. Muchas gracias, de verdad es un privilegio por verte acompañar en la pasada elección, de verdad les dio todo corazón la interesa, la dignidad con la que nos representaste y que llevó a mí a tener su mayor proporción histórica, ese gran reconocimiento y de verdad todo el cariño a Manuel. Muchas gracias por todas las consideraciones que has tenido hasta conmigo y que nos ayudan a muchísimas, muchísimas gracias. Y también, en día de hoy, en día de hoy, en día de hoy, el licenciado Héctor José Miguel Flores, presidente municipal de su pasillo, y coordinador de su presencia municipal, vicepresidenta de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. 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 abajo en los resultados, los que me permitan ser que tienen el apoyo de todos ustedes. Y seguía hasta ahora lo que ha sido una carrera política, limpia y productiva. Quiero decirles que hoy va a ser un lugar a Cacapúscopo y lo necesita a todos. No tenemos que creerlo, a todos los proyectos difíciles, la imagen de Cacapúscopo se ha declarado y eso ha afectado a la confianza que el turismo ha tenido en nosotros. Porque el turismo es nuestro amor, tenemos seguridad. Sabemos que en casi todos los grupos hay violencia y inseguridad, pero los intereses que nosotros vivimos precisamente desde el turismo, el turismo necesita seguridad y confianza. Ustedes no saben que si no hay turismo no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo y si no hay empleo no hay inversión. Y si no hay riesgo a los acapulqueños, no tenemos empleo. La prioridad de este momento para Cacapúscopo es que se utiliza a recuperar la confianza, la sensación de seguridad y el municipio. Pero sobre todo, caiga de la larga económica, que consume el sustituto para que podamos ver el ambiente como viene. Necesitamos manejar a Cacapúscopo con una relación de calidad y excelencia suficienta para que Cacapúscopo vuelva a activarse económicamente. Esto requiere de un gran esfuerzo. Nuestras autoridades lo están haciendo. Estamos reconocer el esfuerzo, pero también decirle a nuestras autoridades, los presos, desde el viernes, que tienen que apostar, que tienen que apostar en la marcha. Requeremos que tomar, que perder el miedo, hacer las cosas distintas, requiere de atender problemas que hemos sido de ganas de crecer y que hoy son parte importante de lo que estamos generando que hagan. Necesitamos que el lanzamiento de Cacapúscopo nos corresponde a todos. Es un proyecto que tenemos todos que participar y en donde el periodismo debe de salir con propuestas y proyectos que compensan a la sociedad y que le den esa confianza. Soy el acacapúscopo. Todo lo que soy se lo dejo a Cacapúscopo. Ser un representante de unismo para todos nosotros. Porque de ahí, los acacapúscopos hemos tenido derecho, alimento, vestido y educación para nuestras familias. Afortunadamente, en mi casa no mandó nada gracias a las oportunidades del turismo. Me dio mi padre, que desde hace 40 años vino a buscar, vino a buscar suerte a Cacapúscopo. Empezó a ganar las maletas, como fue el gol, hace muchísimos años. Y fue creciendo hasta orgullosamente ser gerente del grupo del del Concilio en aquella provincia. ¡Papá! 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 para que Acapulco se vaya a recuperar. Al igual que ustedes, hoy quiero que mis hijos, mis nietos, sigan en Acapulco, que Acapulco les sea la superoportunidad que a mí me dio, y sobre todo que a mí aprendan a crear Acapulco y refirir todo lo que quieren. Amigos amigos, Risas, bien tipos de definiciones políticas y de partidos. Tiempos en donde no caben actitudes egoístas y personales. Momentos que levantarán reafirmar la mitad si queremos salir victoriosos. Hoy no podemos saber que la provocación de mentes de presas que en las últimas semanas han venido provocando rumores, infracciones y ataques que solo pretenden confundirnos, dividirnos y confundirnos. Tenemos que entender que si nos dividimos, tenemos que recordar que cuando nos hemos uniríamos perdidos y que cuando la institucionalidad vaya, los daños son muy graves. Tenemos que ir todos vivos en torno a proyectos que los vivos nos matan a vivir en esperar la presidencia pública y gobernar municipios y fortalecimientos. y que no se nos quieren olvidar porque a veces nos perdemos en el camino. La mayoría de los ciudadanos no milita ni participan partidas políticos. Tenemos que ganar con la confianza de esa sociedad. los turistas tendremos que salir a convencer que si mudan le piden a nosotros como a regresar a la tranquilidad y la prosperidad de ese país. La gente tiene deseo de creer o que ya creen un poco los dominios. Yo estoy convencido que la gente quiere ganar nuevas, quiere ganar líneas y no se les pueda perpetrar su pasado y sobre todo ganar tener confianza y tener la capacidad de dar los resultados que la gente necesita. de ese país. Me voy a aprovechar para hacer un jojado de que todos a todos los ciudadanos aspiramos a algo en el 2012 para que seamos capaces de ponernos de acuerdo y con posibilidad apoyemos a los ciudadanos que sean de los nuestros por acá. Vamos a eliminar en torno a ellos independientemente si nos haya favorecido por no el personal la designación de los ciudadanos. Por lo fruto tengan la certeza que mientras los ciudadanos tienen los que quieren como hasta hoy trabajando y dando resultados como un candidato federal. Porque el compromiso y la responsabilidad que sigo hacia todos ustedes es enorme. quiero que sepan como ellos a mí no se me olvidan ni se me olvidará jamás que soy diputado federal gracias a la fortaleza y el apoyo de los sectores las organizaciones los liderados los liderados y la democracia del PRI. quiero decirles que se habría agradecido toda la vida por esta oportunidad que me han venido y seguiré gozándome para responder su apoyo y su confianza. Muchísimas gracias que me han venido a la fortaleza y a la fortaleza y a la fortaleza y a la fortaleza a la fortaleza y 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 a la fortaleza Gracias.